Bueno, esta canción, para recordar que le dieron palo en un tiempo Le dieron mucho palo y todavía le siguen dando palo Palo bonito Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo bonito, palo eh Virgen de Alta Gracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía Virgen de Alta Gracia, compañera mía Tú para tu casa y yo para la mía Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo bonito, palo eh Palo, 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 palo bonito, palo eh Palo bonito, palo, eh Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia, nada me interesa Tengo a San Antonio puesto de cabeza Si no me da novia, nadie lo interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Oiga San Antonio, a mí me gusta esa Si está acompañada, pues no me interesa Oiga San Antonio, a mí me gusta esa Si está acompañada, pues no me interesa Palo, 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 palo bonito, palo, eh Palo bonito, palo, eh Palo, 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 palo bonito, palo, eh palo bonito palo enero febrero marzo abril y mayo son los cinco meses primero del año enero febrero marzo abril y mayo son los cinco meses primero del año palo 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 bonito palo palo bonito palo 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 bonito palo bonito palo palo bonito